El college football no descansa y sus fanáticos tampoco, por eso en No Huddle te traemos tu dosis diaria de college football para que puedas vivir el día a día del deporte como si estuvieras en el campus. De lunes a viernes, diario de college, diario de college. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de diario de college producción de No Huddle, edición de Federico Falabiña y Agustín Rocha. Mi nombre es Luciano Yatelen y ahora sí, señoras y señores, que nos quedó pendiente de ayer porque bueno, era realmente un lío y ya con lo que les contaré hoy se van a dar cuenta de por qué era imposible hacer este episodio ayer mismo sin salir en vivo. Así que estaremos hablando hoy de el Early National Signing Day y mamita qué día fue. Recordemos primero que esta ventana sigue abierta hasta el viernes, después el verdadero National Signing Day es el 7 de febrero, pero con cómo están las cosas hoy, el importante es este, el Early National Signing Day de ayer y todas las estrellas importantes ya firmaron, así que podemos hacer este episodio tranquilos. Va, todas no, quedaron par, estaremos hablando de eso. El grueso ya puso lapicera sobre papel, así que arranquemos y lo primero que quiero destacar acá en realidad es el NIL. La plata, el dinero y la paridad que genera. Porque contrario a lo que pasó en 2022 con Texas A&M, según 247 Sports hay 16 equipos que firmaron jugadores de 5 estrellas y esto, en lugar de nombres como LSU, Penn State o Michigan, incluye universidades como Nebraska, South Carolina, Texas Tech y Missouri. Otro dato, ahora según Rivals.com, que obviamente difiere en sus rankings respecto a 247 o el servicio que quieran, pero es la primera vez en la historia de ese servicio que todos los jugadores del top 10 firman con universidades distintas. Cada uno de esos 10 jugadores se fue a 10 universidades diferentes. Aclaro igual ahora que menciono a Rivals que, salvo que especifique lo contrario, absolutamente todos los números de rankings y estrellas que voy a dar a partir de ahora son según 247 Sports y aclaro que ellos en cada ciclo tienen solo 32 jugadores de 5 estrellas. Ya desde el 33 van de 4 para abajo. Así que si hablo de un jugador de 5 estrellas estoy hablando de uno de los mejores 32 de la nación. Pero bien, ya hablamos de la paridad. Eso en cuanto al panorama general, ahora vamos a ir yendo cada vez más específicos y cada vez menos parejos, concentrándonos en los grandes ganadores. Y el claro ganador acá es la SEC. ¿Por qué? Porque una universidad de esa conferencia ha tenido la clase número 1 en 16 años consecutivos. Después 5 del top 10, 5 de las universidades rankeadas dentro del top 10 son universidades de la SEC. 10 del top 20 son de esta conferencia y tienen el 43% de los jugadores dentro del top 247. Que bueno, se imaginarán, son los 247 mejores jugadores del ciclo haciendo un juego de palabras con el servicio este, ¿no? O sea, ganó la SEC, como siempre. Y bueno, ya sabemos lo que son. Por algo son la mejor conferencia del deporte. Pero vamos ahora con los número 1, los Georgia Bulldogs de Kirui Smart, que incluso habiendo perdido al quarterback número 1 de la clase y al jugador número 2 en Dylan Rayola a manos de Nebraska, cerraron la mejor clase de la nación sin importar el servicio dedicado a la cobertura del reclutamiento al que le preguntes. Podrán diferir en ciertos rankings. Para todos la mejor clase fue la de Kirui Smart. Y acá hay que hablar principalmente de dos cosas. Primero de la secundaria, porque la joyita de la corona para esta clase es el cornerback Ellis Robinson IV. Un prospecto que aparentemente es generacional en la posición. Ya sé que se usa muy libremente ese término. Pero, a ver, algo que quiero aclarar. Yo no sé absolutamente nada de estos jugadores. Me informo para hacer esto bien y leí y escuché mucho como para traerles buena información. Pero no miré un solo partido de ninguno de estos jugadores y de ninguno vi más de un minuto de highlights. Así que ninguna opinión sobre estos jugadores va a ser mía. Todas van a ser cosas que escuché o leí de alguien más. Pero parece que este muchacho, estrictamente como corner, es más que Travis Hunter, que fue el número uno de su clase, también por lo que aporta como receptor y no solo del lado defensivo. Pero además de Robinson, lograron a último momento el flip del safety KJ Bolden desde Florida State, que había estado comprometido ahí desde agosto. Así que se llevaron a los dos mejores defensive backs del país. Y aparte de eso, cerraron un linebacker de cinco estrellas. Así que en esa defensa va a haber talento para rato. Y lo otro de lo que hay que hablar con esta clase es que se llevaron no uno, no dos, no tres, sino cuatro linieros ofensivos de cuatro estrellas. Si van a patreon.com barra nohuddle y escuchan el episodio gratuito de este podcast en el que hablé de por qué no confío en el futuro de Deion Sanders en Colorado, y es algo que en realidad he dicho más de una vez en este podcast, es que no se puede construir una línea ofensiva desde el transfer portal. Y eso Kirby lo entiende muy bien. Ahora, claramente en el mundo de hoy, los que no logren ser titulares de esos cuatro se van a transferir. Pero Kirby se va a quedar con los mejores y Georgia va a seguir siendo dominante en las trincheras. Porque obviamente también firmaron linieros defensivos de alta calidad. Después, la clase de Alabama está encabezada por Julian Zane, quarterback de cinco estrellas, una gran dupla de corners, un wide receiver cinco estrellas, que en realidad todavía no firmó su National Letter of Intent, y se lo están disputando ni más ni menos que con Auburn, que hizo maravillas en esa posición. Y después, bueno, gran profundidad, trajo Nick Saban. Pero no son Georgia, Texas u Ohio State que tienen cuatro o incluso cinco jugadores de cinco estrellas. Veremos qué pasa con ese receptor que dije. Ryan Williams se llame, tal vez para cuando se cumple este episodio ya anunció su, ya firmó su National Letter of Intent. Pero bien, ya que los mencioné, hablemos de Auburn, clase número 7 de la nación y en gran parte gracias a lo que hicieron con los wide receivers, que ya dije que siguen en la lucha con Alabama por este de cinco estrellas. Pero además tienen que ya firmaron su National Letter of Intent e hicieron 100% oficial su compromiso. Otros dos wide receivers de cinco estrellas y dos más de cuatro. Así que nos falta alguien que les tire la pelotita nomás, aunque firmaron el mariscal número 7 de la clase y talento en el perímetro van a tener como para tirar al techo. Más allá de eso, hicieron un gran trabajo con la defensa, particularmente en el front seven. Y bueno, como saben, hay que hablar de la universidad sobre la que más hablé en todo el año, sobre todo este último mes, respecto a su clase de 2024, y es Billy Napier con Florida. Y bueno, hermanito, qué problema tenemos acá. Porque está bien, tienen dos de los diez mejores jugadores de la nación. El quarterback DJ Lackway y el liniero defensivo LJ McCray. Dos físicos impresionantes, con muchísimo talento en sus respectivas posiciones. Eso ya alcanza para ilusionarse un poco de cara al futuro y tal vez, si hacen un gran trabajo en el transfer portal, puedan ser muy competitivos este año. Pero fuera de eso, se les cayó a pedazos la clase. Ya veníamos hablando mucho de lo que estaban perdiendo en las semanas previas. Liniero defensivo de cuatro estrellas, otro de tres, un defensive back de cinco, otro de cuatro, un edge de cuatro, y así varios. Bueno, Florida empezó el National Signing Day con la clase número diez de la nación y lo terminaron en el puesto dieciséis. Perdieron un liniero defensivo y un linebacker de cuatro estrellas a manos de Auburn y Miami respectivamente. Entonces sí, positivo que pudieran retener a Lackway y McCray, pero Napier va a tener que hacer maravillas en el transfer portal para poder competir contra el calendario de tiene en 2024. Tenemos que hablar ahora de el mejor jugador de toda la clase, wide receiver Jeremiah Smith, que hablé un poquito ayer. Finalmente fue a Ohio State y hablé un poco apurado incluso porque resulta ser que, bueno, por este muchacho que lleva más de un año comprometido con Ohio State, hubo muchísimos rumores ayer y en los días anteriores de que podía ir a Florida State o a Miami. Y yo ayer dije que había anunciado públicamente que iría a Ohio State y lo di por cerrado. De hecho, no sé si vieron, pero hay un clip espectacular de la conferencia de prensa de Ryan Day en la que un periodista le cuenta que justo mientras ellos estaban en conferencia, Jeremiah Smith había dicho que iba a Ohio State y Ryan Day no se gastó en disimular su alivio, así que se ve que realmente lo tenía muy preocupado el asunto. Pero lo cierto es que si bien reforzó su compromiso verbal frente al mundo, no mandó la National Letter of Intent a Ohio State haciéndolo oficial hasta la noche. Y los rumores de que Miami podía sacarlo adelante a último segundo siguieron flotando. Recién a las 10 p.m. hora del este, los Buccais anunciaron en Twitter la firma. Porque, según tuiteó Manny Navarro, periodista de The Athletic, entre otros medios ayer, Jeremiah Smith nunca dudó de querer ir a Ohio State y por algo está comprometido ahí hace más de un año, pero su representación en Aiel le dijo que no firmara y no mandara la carta porque querían asegurarse de que todo lo que estaba en manos de la colectiva NIL de los Buccais que le habían prometido efectivamente se cumpliera. Y aparentemente esa fue la total extensión de la demora, su representante asegurándose de que le pagaran a Smith lo que le habían prometido. Así que a ese punto maneja el NIL los hilos del reclutamiento de hoy en día, pero hablemos de Jeremiah que aparentemente es verdaderamente un distinto. No es para nada común que un wide receiver sea el recluta número uno de toda la clase. No pasaba desde 2012 y Smith tiene absolutamente todas las aptitudes físicas. Es grande, rápido, con excelentes manos, muy técnico. Lo vamos a ver en acción ya desde el día uno. Ryan Day no va a demorar en ponerlo en marcha. Y Ohio State cerró una gran, gran clase. Cinco jugadores de cinco estrellas en más que cualquier otro equipo. Y eso que no tuvieron el mejor de los días ayer. Perdieron a último segundo a Jeremiah McClellan, wide receiver de cuatro estrellas a manos de Oregon, por ejemplo. Pero ya vayan sabiendo que Jeremiah Smith va a ser el próximo receptor estrella de Ohio State en la NFL. Que los corners Aaron Scott y Bryce West podrían estar en cancha desde el día uno. Sobre todo West, que puede jugar como safety también. Y el edge, Edric Houston, aparentemente es otra bestia. Un físico impresionante. Así que atentos a esos nombres. Después obviamente está el mariscal E.R. Nolan, pero ya veremos qué trae el resto de la clase. Quiero hablar un poquito de la Big 12 ahora, ya que ayer hablé de Arizona. Porque Texas Tech firmó por primera vez en su historia a un recluta de cinco estrellas. Así que debemos aplaudirlo. Se trata del wide receiver Micah Hudson. Un jugador muy distinto desde lo físico, que va a tener un rol importante en esa ofensiva ya desde el arranque, desde el día uno. Ahora, el problema es un dato que ya he repetido varias veces, incluido ayer. Y es que la de Texas Tech, que es la mejor clase de toda la conferencia, no entra en el top 20 nacional. A mí lo que me dice esto es algo que también he repetido varias veces. La Big 12 va a ser la peor conferencia del Power 4 el año que viene y hasta la próxima ola de reclutamiento. Mario Cristóbal y Miami por sí solo firmó más jugadores de cinco estrellas que toda la Big 12 junta. A la espera de lo que pasa en Colorado, de lo que ya estaría hablando. Pero así es. Miami tienen la tercera mejor clase de la nación, con dos jugadores de cinco estrellas. Florida State tiene la novena y Clemson tiene la número 12, también con dos jugadores de cinco. ¿A qué voy con esto y lo que creo que va a pasar con la Big 12? ¿Por qué? Insisto. Miami, dos jugadores de cinco estrellas. La Big 12 lo entera uno solo. Obviamente, por los próximos dos años y hasta que haya que renegociar el formato en 2026, la conferencia va a tener un cupo garantizado para su campeón en los playoffs. Entonces, no descarto la posibilidad de que pueda haber un TCU. No quiero decir que no puede venir un Kyle Whittingham o un Chris Clyman o quien les guste, juntar un equipo en el que se alineen talento y experiencia como pasó en TCU y llegar lejos en playoffs. Pero al final del día va a pasar lo que le pasó a TCU. Va a suceder ese 65-7. Porque llega un punto en el que simplemente no está jugando al mismo deporte que Georgia o Alabama. Llega un momento en el que vos tenés seres humanos y ellos tienen extraterrestres. Si el mejor exponente de tu conferencia no entra en el top 20 nacional, es 100% imposible que puedas aspirar a un campeonato nacional. Y va a ser entretenida la Big 12. Ojo, no digo que no, porque el piso me parece que es alto. Creo que el fondo del barril de la Big 12 es mejor que en la ACC o tal vez incluso que la Big 10. Pero el techo es tan, pero tan lejano del de cualquiera de las otras tres, que para mí van a quedar claramente marcados como en la peor conferencia de las cuatro. Y realmente si es que logran seguir existiendo por mucho tiempo más y vaya uno a saber qué pasa con el deporte y si la ACC y la Big 10 se independizan del resto. Está Florida State ahí haciendo todo lo posible por irse de la ACC. Tienen una reunión importante mañana, que bueno, ya estaremos hablando de eso. Me animo a decir que nunca más vamos a tener un campeón nacional proveniente de la Big 12. Realmente. Y ahora sí hablemos de Colorado. Porque otra de las razones por las que en aquel mencionado episodio de Patreon dije que no confío en el futuro de Deion Sanders en Colorado es porque no creo que lo haya. ¿Saben cuántos jugadores firmaron su National Letter of Intent con los Buffaloes? Cinco. Cinco hermanos. Georgia firmó 28. Miami 27. Y si todo bien, son buenos jugadores esos cinco. Pero el más importante de todos, Jordan Seaton, que es el liniero ofensivo interior número uno de la clase y había anunciado su compromiso verbal con Colorado hace poco, no firmó su carta y todo parece indicar que va a ir a Maryland, no con Deion. Primero, no entiendo si este hombre cree que va a poder traer 50 chicos desde el portal año tras año y si piensa que eso le va a dar algún tipo de resultado positivo. Y segundo, realmente no veo ninguna prueba de su interés en construir ese programa una vez que Jedur se haya ido a la NFL. Así que sí, un desastre realmente. Obviamente tienen la peor clase de la conferencia. Y después quiero hablar de dos equipos en particular para ilustrar cuestiones más generales del reclutamiento. Primero quiero hablar de UCLA, que tiene la clase número 17 sobre 18 equipos en la Big Ten. Firmó algunos jugadores muy interesantes, pero un total de solo 11. Y lo cierto es que Chip Kelly es un excelente coach, pero un muy flojo reclutador, porque simplemente no le gusta. Se quejó públicamente más de una vez de cómo hoy todos los reclutas preguntan por Elena y él antes que por cualquier otra cosa. Y lo empalmo acá con lo de Hugh Fries en Auburn. Le preguntaron en la conferencia de prensa cuán difícil fue retener a los jugadores que tenían comprometidos. Y dijo que le costó muchísimo, que hay mucha gente en la SEC que cree en los esfuerzos de último minuto. Reconoció que la gente en esa conferencia es muy buena en su trabajo, que hubo muchos esfuerzos de última hora, que ganaron uno, perdieron otro, y que no siempre le gusta lo que pasa. Pero lo más espectacular de todo acá es que dijo, debes quedarte despierto toda la noche, jugar videojuegos y hacer cosas que están fuera de mi zona de confort. O sea, ¿querés un pibe de 5 estrellas? Bueno, vas a tener que jugar Fortnite con él toda la noche. Básicamente. O sea, eso es el reclutamiento hoy en día. Después, bueno, quiero hablar un poquito de la Big Ten, de Ohio State. Ya hablamos bastante. Quiero hablar del resto del panorama de la conferencia. Nebraska es el único otro equipo que logró un jugador de 5 estrellas. Por supuesto, estamos hablando de Dylan Rayola. Hablamos bastante al respecto en el episodio de preguntas y respuestas de la semana pasada. O sea, no este martes, sino el anterior. Que bueno, también especulamos ahí sobre la llegada de Kyle McCord y después hicimos todo el episodio más actualizado sobre lo que implica para Syracuse la llegada de él. Pero bien, muy bien por Nebraska, que en realidad terminó rankeado sexto en la conferencia, de quien quiero hablar acá es de Oregon. Porque no firmaron ningún jugador de 5 estrellas, pero firmaron 20 de 4. Nadie, nadie en toda la nación tiene más. Solo Georgia tiene la misma cantidad. 20 jugadores de 4 estrellas. Entonces sí, segunda mejor clase de la Big Ten. Firmaron los Ducks, firmó Dan Lanning. Que bueno, ya sabemos que era un muy buen reclutador, que tiene un gran staff armado ahí alrededor suyo. ¿Y qué siento realmente? Obviamente es algo que ya he mencionado esto, una teoría que ya he reflotado. Pero que dependerá principalmente de lo que suceda con Jim Harbaugh. Me imagino que habrán estado viendo en Twitter o donde sea rumores de Los Ángeles Chargers están interesados en él. O cualquier equipo de la NFL que necesite un coach realmente debería estar interesado. También tal vez habrán escuchado, no me acuerdo si lo mencioné acá, que Michigan está en negociaciones con Jim Harbaugh. Que le ofrecieron un aumento muy importante. Una extensión de creo que 4 o 5 años por mucha, mucha plata. Pero que incluye una cláusula de no puede tener entrevistas o cosas. No puede buscar un trabajo en la NFL en este ciclo. Entonces veremos ahí qué pasa. Pero si Jim Harbaugh no vuelve a Michigan, que honestamente a esta altura ya es lo que creo más probable porque ayer mismo creo la NCAA notificó de cargos de sanción de nivel 1 a Jim Harbaugh por todo el tema de prácticas indebidas de reclutamiento durante el COVID. Y lo que todos dicen que le invitó una hamburguesa a un recluta y que, bueno, lo que le dice la NCAA es que ocultó información o que no colaboró con la investigación. Todo mientras Arch Manning recibió de NIL 3,2 millones más de lo que gana Brock Perdi de salario con los San Francisco 49ers. En este contexto realmente no creo que Jim Harbaugh vuelva a Michigan la temporada que viene. Y sin Jim Harbaugh y con todo el talento que pierden los Wolverines a la NFL, por más que trajeran 18 jugadores de cuatro estrellas y la cuarta mejor clase de la Big Ten, me parece que el año que viene y por los años venideros, el segundo mejor equipo de la conferencia no va a ser Michigan o Penn State, va a ser Oregon. Recuerden likear, comentar y suscribirse, sea donde sea que nos estén escuchando. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos como siempre. Abrazo grande para todos y hasta mañana. Chau, chau.